Está listo, ya está seco Wow, son líneas geniales y perfectas ¿Puedo pasar por encima de ellas? Claro, y recuerda ir despacio cuando te acerques ¿Por qué? Para que cuando crucen lo hagan con seguridad, esa es su función No puedo creer que tengo un cruce peatonal Oigan, eso no es justo Truqui, yo también quiero uno